No podemos olvidar palabras muy fuertes realizadas por José Joel, el hermano mayor e hijo de José José, el domingo pasado. Vamos a escuchar esto. Se dicen muchas cosas horribles, como que fue un homicidio, como que en el momento que la niña, Sarita, se entera que ya hay una demanda legal o que ya hay un proceso legal en su contra, después lo mató. Fueron palabras muy fuertes y José Joel, justamente ayer, vuelve y repite esas palabras y yo quiero que ustedes vean lo que sucedió en la conferencia de prensa de ayer. Tú usaste una palabra muy delicada en Estados Unidos en una de las entrevistas y fue el término asesinato. ¿Te arrepientes? ¿De qué? ¿De usar esa palabra? ¿Por qué? ¿Asesinato? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no lo he visto? ¿De qué murió? ¿Cómo murió? ¿Me arrepiento de qué? ¿Y esa información no se lo había en el hospital, verdad? Bueno, ten cuidado, ten cuidado, porque estamos hablando de que todavía no vemos el cuerpo de mi papá. Fue esa misma palabra asesinato que utilizó varias veces, por eso que yo me quiero aquí saludar a el abogado Roberto Pelier, que nos va a hablar un poco. ¿Tienen repercusión este tipo de palabras entre manos, especialmente en una situación como esta? Bueno, obviamente son palabras muy serias. Se debe de recalcar que aquí una investigación después que fallece un ser humano son varios elementos y varias cosas que se hacen para determinar la causa de muerte. Esas declaraciones son serias porque pueden tener consecuencias contraproductivas en cualquier tipo de litigio que exista entre ambas partes de la familia. No solamente eso, pero las palabras tienen consecuencias al estilo de defamación. Y bueno, se sobreentiende que es un momento bastante emocional, lo entiendo, pero hay que tener mucho cuidado en lo que se vaya a hablar en estos momentos. Es importante enfatizar que al menos que el tribunal del asunto tributario determine que la señora y la hija de José José estén actuando fuera de lo que es lo legal, fuera de lo que son los mejores intereses de los asuntos tributarios, nada va a pasar. Y por eso que digo que puede ser contraproductivo haciendo declaraciones irresponsables o sin ningún apoyo de hechos. Hacer esos tipos de alegaciones pueden tener una consecuencia negativa en lo que es la parte del litigio de parte de ellos, ¿no? En la conferencia de la prensa de ayer ellos también dijeron que ellos quisieran hacerle una autopsia a su padre para saber las causas de su muerte. ¿Pueden ellos hacerlo en este momento si su hermana menor, Sarita, la tutora, no lo ha hecho? Bueno, pudiesen iniciar un proceso legal en cual ellos tuvieran que aprobarle a un juez que tiene jurisdicción sobre el tema, que no están actuando y que hay una base, o sea, que hay algo preliminariamente que indique que una autopsia es necesaria o relevante. Por lo general, cuando se habla de una persona que ha fallecido, si hay una relación legal, o sea, un matrimonio, una existencia de un matrimonio y una hija tutora que está designada por la corte legalmente, con la autoridad y la discreción de hacer decisiones, no se le puede interferir en ese proceso. Muchísimas gracias, Roberto Pelier. Así mismo es. Bueno, esperemos que todo esto se resuelva como ayer y que ese abrazo y que esa unión entre hermanos dure para siempre. Regreso con ustedes, chicos. Gracias, Astrid, por esa información. En una de las declaraciones también se hablaba de una demanda, etcétera, etcétera. Ojalá todo esto se acabe ya, de una vez, y que eso no pase a mayores. De verdad que sí, que ojalá así sea. Gracias. 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 Gracias.